El neoplástico es el MAC, que es una obra de Luciano Polchensky. Existe otro MAC que está en el parque forestal que todos conocen. Este sí que es arte. Estos son mosaicos. Con las cosas químicas del sector, ahí está la entrada del metro, pinta normal, pinta monumental, ahí está el capito. Y como decía, el MAC está adelante, que es una arquitectura más cercana al neoplásico, aunque tiene algunos toques clásicos del arquitecto que lo construyó el Museo de Luciano Polchensky, que son algunos toques de Art Nouveau, ¿ya? Que es con lo que finalmente se caracteriza Luciano Polchensky. El caballo está sobre sus cuatro patas, ¿ya? Eso es importante porque dentro de lo que es el simbolismo, cuando un caballo tiene una pata elevada, es que murió para una herida de combate. Cuando un caballo está con las dos patas elevadas, es porque murió como héroe en combate.